Chicas, tengo que hablar un poco fuerte porque tengo centrifumando la lavadora Y quería grabar al mismo tiempo que le estaba cortando al bollis la fruta Así que espero que se escuche bien, por Dios Estoy cortando la merienda y os tengo que confesar que no he grabado absolutamente nada en toda la tarde Todo tiene una buena aplicación y una buena razón Y ahora lo vais a ver conmigo Pero es que no he parado en toda la tarde, o sea, en toda la mañana Y quería grabar, pero sí, cosa imposible Pero yo no con estas tienes que decir Le he puesto ahí un poco de manzana Y ahora le voy a lavar y la chiquitín ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Bueno, vais a ver el porqué no he grabado nada esta mañana ¿Veis algo diferente? Aquí Lo hemos pintado todo en súper blanco, mirad qué blanco más nuclear, por favor Y es la típica pintura que, miren, aquí hemos quitado los espejos que había Lo hemos pintado todo en blanco Luego tengo allá que se van a manejar la lavadora Esta también hemos quitado los espejos que había así en... Que por cierto, ya los he vendido Tengo que ir a la chica a ver qué... A dárselos y tal Y luego mirad Mirad esta zona O sea, sí, la mesa es caótica total pero no lo mires, mirad la pared ¡Qué blanquita! Hemos pintado este lado blanquito para darle un poquito más de luminosidad al rincón Ahí van a seguir viendo las dos estanterías con sus efectivas cosas Y nada, eso lo hemos estado haciendo toda la mañana No déjalo, no lo cojas Que todo puede ser que ya no vuelva a ser como antes, venga Y eso es lo que hemos estado haciendo toda la mañana Pintándolo Cristian Ay, qué bien, sí Eso que no llega, o sea, va tocando todo lo que suelga hace, claro, es que es normal Venga, que vamos a... Bueno, pues eso que ha quedado, súper bonita ¿Os gusta así más? Y así cuando haga mis videítos, pues de algún haul, lo que sea, se va a ver muchísimo mejor Más luminoso, más bonito, oye Esa ha sido una de las razones de pintarlo sí o sí El... que luego cuando grabo en ese rinconcito los hauls Pues se vea mucho más luminoso, mucho más bonito, mucho más brillante, en fin Y ya está como yo quería, así que perfecto Ahora tengo que esperar a que seque Me ha dicho mi padre que mañana por la mañana ya ponga las estanterías Y ya está Así que qué bien, pero claro, nos hemos dado la paliza de limpiar, recoger, está todo el polvo Madrecita de mi vida Ahora sí, juguete de él, pues muy bien, corazón Así que nada, vamos a ir ahora a la consulta de mi bicho Que tenemos ahora consulta, a ver qué tal Lo lleva todo, aunque él está muy animadito, muy bien, mirarle Elvis, oye, ¿estás contento? ¿Sí? Esto está muy contento Así que nada Chicas, os voy a enseñar la pintura que he comprado Porque como seguramente me lo preguntéis Lo he comprado en Eloy Merlin, ¿vale? Y es esta marca Vale, esta es que no la hemos utilizado, compré de más por si acaso Y bueno, nos costó 24,99 Y es de estas típicas que puedes borrar luego tú con un tratito Necesitamos un besito Un besito, a ver, voy a dar el besito Es que él quiere el besito de buena noche Bueno, y ahora tenemos los 10 minutos de llanto y esto que ahora trae por tenis No, no sé Hemos tenido como un par de meses que es súper bien, se iba a la cama O sea, me decía, a ropa, la ropa más Y ya está Beso Me acabo de duchar Os he enseñado la pintura, ¿verdad? Que los recuerdo yo Sí Ya está en Lavables El ojo estó 24,99 Y se acaba de despertar el pollo Porque le he dicho, me voy a duchar Cuando salga de la ducha Me vengo aquí un ratito contigo Y no se ha dormido Y está diciendo Mami, mami Bueno Me ha olido No me he visto He visto pasties A ver Hasta llevo con la Coca-Cola Voy a mirar Que me ha dicho que tenía pastillas hasta el viernes Pero no Porque me quedan una, dos y tres Y son cada doce horas Que es por la mañana y por la noche A ver Uno Dos Tres Ah, vale, el jueves Ah, está el jueves Vale, sí Las tengo justitas Le da las justitas a ver ¿Veis? Aquí mi don amigo Se lo está comiendo todo el paquete el solo Así como lo digo Todo el paquetito de pavo Se lo está comiendo todo Vamos a ver Primero le vamos a dar la moscicilina Que lo que hago es coger la pastilla Y se la envuelvo en la lonchita de pavo Porque si no se la traga Gordi Mirad Gordi Elvis Toma Toma El perro muy feliz del mundo ¿Eh? El perro muy feliz del mundo Sí Ahora le voy a dar La ratinidina No sé si lo he dicho bien ¿Lo he dicho bien, Gord? ¿El qué? Ratinidina Yo pensé Será, ¿eh? Que le doy dos Uno de 20 gramos Y otro de 10 Que hacen 30 Porque eres un gordo Y hay que darte 1 y media Dino Es que me he hecho muy mayor ¿Verdad? Uy No me puedo calentar Mi día se ve No, saca las ya, ya Soy frágil Y... No, no Es el grandito La se la poniente Ya, pero... Que ya está, hostia Ya lo tienes con el que y todo Claro Ten cuidado que te quemas Claro No, no, no Venga, no Lleva luego al este ¿Has hablado, no? Sí Ay, madre Qué exagerada ¡Que voy, que voy! Está en ello Estamos en proceso ¿Y el trapo? Lo tengo aquí Para no quemarme Os quería enseñar Que no se me olvidaba El bizcocho Yo cuando hago el bizcocho Que ya tengo aquí El molde Que por fin me lo he comprado ¿Cuánto tiempo llevo Para hacer bizcocho? No, pero llevo una semana Dos semanas Dos semanas Es una semana Ya tengo el molde Que era lo que me faltaba Porque el mío se me había roto Entonces lo que haré Será grabar la receta Exclusivamente De mi bizcocho Súper fácil Y sencillo de realizar Así que voy a guardar el molde Porque próximamente Habrá receta Guarda el molde Voy a guardar Dice Iraguay Que es invergúntica Ahí no Arriba Que no cierra bien Ya Ahora chicas Vamos a cenar Que no lo merecemos Lleva un vasito A mi da bien Por favor Que no lo merecemos Ay, qué maldito esto Pues llévame el agua Mi agua bolacha Vale Y yo pensando Que era súper tarde Y se las hice un minuto Es que anochece tan rápido Ya, chicas ¿Os pasa lo mismo? Chicas, muy buenos días Muy buenos días Habéis visto mi outfit Y estoy vestida y todo Llevo un bañador Por cierto De calor Por eso me gusta Y es de los baratitos Y es súper ¿Veis? Súper bonitos Y es súper baratito Hoy tenemos Nuestro primer día De piscina Con el bollis Y... Oye Es un día importante Es... No sé si os voy a decir bien Creo que es matronatación Macronatación Bueno Pues eso Que vamos a ir A nuestra primera clase De natación Con... Con los bebés Madre mía Madre mía Así que yo me tengo Que poner mis gafis Porque no va a ser plan Ponerme unas gafas de buceo Tal Porque llevo las lentillas Ay, qué emoción Son las 8 y 20 de la mañana Voy a despertar al bollis Para arreglarle Ya tenemos preparada nuestra mochila Que tengo a cerrar de paso Todo puede ser que se me ha olvidado 6 Yo me voy a llevar el baño del puesto Directamente Porque así Mira, ese tiempo que me ahorro En yoga Aquí llevo todas estas Chanclitas Del agua Mi toalla Mi toalla La de bollis Para bollis Me falta mi ropa interior Obviamente Aquí llevo En este necesito Que llevo jaboncito Crema y tal Y me falta mi ropa interior Y creo que ya está Ya llevaría todo Si es que tampoco llevo mucho Los pañales de agua Pañales normales Yo creo que toallitas Sería importante echar Para lo que pueda suceder Y creo que ya no nos hace falta nada más ¿Ves? Y si se me olvida algo Pues Uff Así que no voy a poner a recoger Para irnos en breve Porque hemos quedado No, ahora A las 9 y media Y tenemos que desayunar Mi chiquitín Se hace mayor ¿Qué le vamos a hacer? Es bien Que no voy a jugar Voy a montar Bueno chicas Tengo un buen punto de la piscina Y Súper bien La he encantado Y se ha quedado con ganas De volver mañana Así que ha sido Chulísimo Me ha encantado Nos lo hemos pagado súper bien La clase ha sido súper amena Se va a pasar súper rápido Me está jugando Está súper bien Se ha sido súper bien Tío No puedo dar miedo Porque mi hijita está dormidita Que ya ha comido él Y todo Y nosotros Vamos a montar El mueble de Ikea Que me habéis dicho 85.000 letras En comentarios Del blog del Mercadona Que Cuando iba a montar El de Ikea Pues ahora Voy a poner el El foquito Para que se vea mejor Porque aquí no hay muy buena luz ¿Qué haces? Y el Erwin Me ha visto aquí en el suelo Y ha dicho Pues vamos a jugar Estaba muy loco Si es tu propia sombra Así que la verdad Nos lo hemos pasado súper bien Luego nos hemos estado allí Duchando y tal Para Ya luego ya venir Pues esos duchaditos Y todo Voy yo venir Con todo el cloro Y todo Porque quiero ducharme Y así Mira Una tarea más Y mucho mosquita Así que nada Vamos a empezar con el montaje ¡Suscríbete! 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 Ya hemos montado el mueblecito Que os he puesto seguro Unas imágenes así Súper chulas Que lo he estado grabando Y a ver Lo hemos terminado De chiripísima Os lo digo Porque Está bien Aquí estáis muy bajas Esperad Porque he empezado Con dolor de estómago Otra vez Voy a ver si Como Me compré unos Probióticos Y Y me los dejé en casa Mi madre Yo Tan lista Que soy Para algunas cosas Y En fin Así que Ahora Como iremos Para allá Me tomaré uno Pues su sobra el día Y a ver si Ya voy a mejor Porque Estoy cansada ya Chicas La verdad Estoy muy cansada Os voy a enseñar Una cosita Os voy a enseñar Una cosita Que nos regalaron ayer Mi prima Y su marido Lo he puesto correctamente Mirad Es un VSB No sé si lo veréis bien De madera Es un pincho Y hay Oh Si lleváis mal Oh Que cosas Bueno es preciosísimo Para que veáis el grabado Porque a lo mejor No lo enfoco bien No se enfoca bien El grabado O sea venía todo aquí dentro Vale Y el grabado es este Espero que lo vea ahí bien Sabéis que mi cámara No tiene lo de Para yo verme Vale Entonces yo lo hago Más o menos así Con mi imaginación Yo pienso que se ve Bueno pues Pone Ceila y Josie Y la fecha que nos casamos Ya que hay dos novios Y bueno Tú lo abres Y bueno Aquí venía el pincho Y luego aquí Había fotitos varios De la boda Y también de la boda De mi prima Que se casó el año pasado Pero no las puedo enseñar Chicas Se quiere mantener En el anonimato Pero bueno Es que la mis vlogs Y se lo ve Así que Muchas gracias Prima Nos ha encantado Hay una foto Que es que me encanta Con ella Y que pena Que no la puedo enseñar Porque yo salgo de espalda Y ella sale de frente Y es preciosísima Me encanta Algún día la subirá a Instagram Pero claro Tengo que pedir su consentimiento Porque es preciosísima esa foto Me encanta Es en blanco y negro Y es que es preciosa Tenía ganas de tener esa foto Y bueno Pues tuvieron este detallito con nosotros Y en el pincho Nos metieron todas las fotos Que hicieron ellos Y todos los vídeos Así que Ya te vamos teniendo Más material chicas Ya le he dicho Al fotógrafo Que por favor Necesito que me las meta En un pincho Porque tengo que deciros Que las fotos son preciosas Y Que enredas Cristian Y Y Y voy a ser súper intensa O voy a subir casi todas Yo creo Es que son muy bonitas Y luego quiero hacer yo Un videíto Con los vídeos Que me ha pasado aquí Mi prima Y hacer un montajillo Así De un minuto O sea súper cortito Con momentos súper claves Que para mí eran importantes Fueron importantes De De la boda Y lo pondré en Instagram Porque Ojo Hay que darle más Es que últimamente Estoy súper desaparecida En Instagram Oye sube una foto Y es que Yo no sé Cómo encima me aumentan Los seguidores O sea yo A veces me lo pregunto En plan de Ah vamos a ver Sheila Si no subes fotos ¿Por qué encima Vas teniendo más seguidores? No lo entiendo Así que Tengo que ponerme más Siempre lo digo ¿Verdad? Pero es que De verdad estoy Si no estoy con el estómago Este niño no me deja Si no tal Ay Tengo que organizarme mejor Sí, sí, sí Sí, sí Estoy en casa de vuelta Ay mira No sé cuántas veces Me lavo la mano Desde que llego a casa Ya tengo el bollis Dormido Bueno dormido no está Está en fase De Estar con el vive en la cuna Son las 12 y 6 minutos De la noche Y me voy a poner Voy a hacer un hojaldre He comprado Dos láminas de hojaldre Con mantequilla El líder Y vamos a necesitar Nutella Y en nuestra Sepata nada más Y paciencia Hace mucho que no hago esto El bicho que voy a hacer ahora El bicho que voy a hacer ahora Vaya tela Vamos a ver Hola Hola Unas tijeras Seila Unas tijeras Bueno ya he cogado las tijeras Y el cuchillo que voy a necesitar Cuchillo larguito Vamos a necesitar Y bueno no sé si Espero que me salga bonito Nunca lo he hecho así Ni tampoco con la masa del Lidl La he comprado en el Lidl Porque es redonda ¿Vale? Y para lo que Uy está muy deshecha Bueno a lo mejor se trabaja mejor Así deshecha Porque siempre la trabajo de Pues del De la nevera Y yo creo que así va a ser La Ay my god Tengo que ver Un poco la nevera Me voy a acostar el albino Y Me voy a acostar O no Bueno Literalmente La voy a dejar 5 minutos En el congelador A ver si así Se pone maturita Porque no se estaba muy blanda Y no estoy acostumbrada A trabajar con una masa tan blanda A ver que tenga Wind de Nutella Chicas que bien huele Madre mía Que rosa Cojo la cuchara Vaso Un vasito así Muy redondito Tiene Mira No los utilizo Y no los da polvo Polvillo Es que estos los utilizo Pues para hacer Lo que es la forma De un hojaldre O Un bizcochillo O algo Para darle la formilla Pues voy a aprovechar Como ya me he emocionado Voy a aprovechar A lavarme los dientes Como no me la veis Me voy a poner la parte Debajo del pijama Y saco la masa De hojaldre Y os enseño Como hago el hojaldre Ya se han enfriado Un poquito más Y es que ahora Se despega súper bien Ahí Ahí Voy a hacer Bueno que es matar Voy a meterla Un poquito más Esta Como todavía no la voy a Finizar Madre mía Cada vez que me decís Cosas así Me llevo a mi congelador Y digo Madre mía Si lo tengo todo Metido a presión Si es como tal Se me van cayendo Unas cosas y otras Ay 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 He dicho yo muy Muy rápido Que estaba mejor Hombre Mejor os recomiendo Meterla a la nevera Antes de hacer Si es la del líder Bueno Es que yo siempre trabajo Con la masa de la nevera Para que voy a engañar Bueno En el caso Que hago Si enfoco abajo Para que lo veáis Y no Ay Ay Mira Cuando ya está Estirada la masa Pues nada Coge una cuchara El bote no cilla Nutella lo que utilicéis Y bueno Pues coge una buena cucharadita Y ahí Tiki Tiki Y ahora pues A estirarlo con paciencia Chicas Hombre Si me suele quedar Un mogolloncillo ahí Que eso Que eso A quien le toque En el medio Pues más mejor Sabes Pero vamos Que ahora con paciencia Pues vais estirando 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 Cuatro Unos Tener Tener Y Y Tener Tener ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!